Hoy María, la mujer que acudió hace unos días a la consulta de la matrona, tiene visita programada con el ginecólogo. Se le facilitó entonces información de las diferentes opciones contraceptivas dada su situación. Y al finalizar la consulta parecía decidida a ponerse un DIU. Hola, buenos días. Es usted María Pérez, ¿verdad? Sí, soy María. Yo soy el Dr. Sanz. He estado revisando un poquito su historia y he visto que el otro día con la comadrona estuvieron hablando sobre las opciones que marca la herramienta de toma de decisiones que hay sobre anticoncepción. ¿Es así? Sí, la verdad, la estuvimos consultando e hicimos una especie de juego de preguntas. Fue divertido y el sistema me aconsejó un par de métodos anticonceptivos. Yo en ese momento me decidí por el DIU, pero es que no lo tengo claro. Bueno, tengo diferentes preguntas que me gustaría que usted me respondiera. Bien, pues entonces intentaremos resolver estas dudas. Por lo que veo, ustedes hablaron de utilizar el preservativo con la finalidad de prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero además lo queríais complementar con otro método como el DIU de progesterona o bien con el implante, con la intención de mejorar la eficacia contraceptiva. ¿Me equivoco? Sí, fue así, evidentemente. El preservativo lo tengo clarísimo. Pero el DIU lo llevo dentro. ¿Y si se me mueve? Es que no acabo de ver yo esto, claro. Ambos debaten sobre aspectos del método anticonceptivo que se deben conocer antes de elegir. Mecanismo de acción, eficacia, forma de utilización, facilidad en el uso, cambios en el ciclo menstrual, contraindicaciones, efectos adversos, efectos beneficiosos, relación con el coito y precio. Aspectos recogidos en el apartado Recursos para profesionales de Sheer Contracept. Bueno, entonces tenemos una cosa clara que es el uso del preservativo. Entonces vamos a intentar aclarar un poquito el tema del DIU y el implante. En cuanto a la inserción, ambos resultan más o menos cómodos y poco molestos. Para poner el implante, por ejemplo, hacemos un pequeño cortecito en el brazo y con el tema del DIU, en su caso, que ha tenido dos hijos, la introducción para pasar el cuello será relativamente fácil. En cuanto a la duración, el implante dura tres años, mientras que el DIU dura de tres a cinco años. Y en ninguno de ellos usted tiene que estar pendiente del método anticonceptivo mientras dura el acto sexual. Si hablamos de eficacia, los dos son muy buenos. Además, en su caso, que las probabilidades de embarazo son básicamente más bajas de la media, dado su edad natural, seguramente estos números serán mejores. Ah, pues esto está muy bien. Pero a mí lo que me preocupa un poco es lo de la regla. Esto de saber si te vienes, si tienes o no la regla. Ambos métodos pueden cambiar un poquito lo que es el ciclo menstrual. Por ejemplo, en el caso del implante, sus reglas pueden ser algo erráticas e incluso pueden desaparecer. Mientras que con el uso del DIU, todavía es más frecuente que las reglas desaparezcan y en el caso de que estén, suelen dar menos molestias. Pero esto para usted no es malo, porque sus niveles hormonales siguen funcionando de la misma manera. Al contrario, esto puede ser algo beneficioso, porque se ha visto que en pacientes que tienen anemia por los sangrados, ésta se suele corregir. Y al final acaban estando menos cansadas y muchas veces dejan de tomar el hierro. Pues eso de la anemia parece interesante, porque cuando no estaba tomando anticonceptivos tenía realmente problemas y tenía que estar tomando siempre hierro. Pero según he estado viendo en la aplicación, ¿tiene efectos adversos? Efectivamente, siempre que utilizamos o tomamos algún fármaco puede aparecer algún efecto adverso. Básicamente nos tenemos que fijar en dos cosas. Unas en la gravedad de ellos y otras en la frecuencia en la que estos puedan aparecer. Esto lo puede revisar en la hoja técnica del medicamento y verá que están descritos muchos efectos adversos, como puede ser dolor de cabeza, náuseas, malas digestiones o incluso más tensión mamaria. Pero si nos fijamos en el tema del peso, sí que nos permite diferenciar entre el implante y el DIU, porque en el caso del implante la ganancia de peso aparece de forma más importante y de más frecuencia que en el caso del DIU. Bueno, con todo lo que nos hemos hablado, solo me falta saber el tema del precio, que sabe hoy en día que es importante cómo está la economía. En ambos métodos debes de hacer un desembolso inicial. En el caso del DIU puedes encontrar los desde 150 a 180 euros, mientras que en el caso del implante viene a costar unos 150 euros. Pero si tenemos en cuenta los meses de uso, al final acabas pagando entre dos euros y medio y tres euros por cada mes, lo cual es bastante asequible. Incluso en algunas comunidades estos están financiados. Mira, le voy a enseñar una tabla de la web que le enseñó Gina, la comadrona, donde aparecen las características de ambos métodos, para que usted, si quiere desde casa, pueda consultarlos cuando lo crea conveniente. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver algo de lo que todavía no hemos hablado, que es de su funcionamiento. En cuanto al DIU, este funciona haciendo un cambio en lo que es la mucosa de la cavidad uterina. De acuerdo, doctor, me lo ha explicado todo muy bien, pero es que todavía sigo sin decidirme, no lo tengo claro. Bueno, usted no se preocupe para nada. Tiene aquí la web de decisiones compartidas que puede consultar tantas veces como sea necesario. Aparte de lo que yo le he mostrado aquí en la consulta y le he explicado, verá que hay relatos de diferentes usuarias que explican su método anticonceptivo, así como un apartado donde se resuelven las diferentes preguntas que puedan surgir, por si le ayuda a tomar una decisión. De acuerdo, muchas gracias. De nada, hasta el próximo día. De nada, hasta el próximo día.